Confirme entonces, Paula, ya son 38 las víctimas que deja el deslizamiento en la carretera que lleva al Choco. Sí, señor, ya son 38 según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. Y Juan Pablo, hoy así que la W traemos una trágica historia y es la de Iris Yaceli Mosquera Perea Mosquera. Ella era una profesora que con gran ilusión hoy, 15 de enero, iba a tomar posesión como maestra oficial del Estado. Ese era el sueño de ella, pero pues lastimosamente esta avalancha la dejó, pues falleció ella, su hija y su cuñada. Por eso a esta hora saludamos a Gustavo Martínez, él también hace parte de un grupo de profesores, él es el esposo de Iris Yaceli Mosquera. Profesor Gustavo, muchas gracias por estar en Sigue la W y le repito que pues sentimos lo que pasó con su esposa, con su hija y con su cuñada. ¿Profesor? Gustavo. No escuchamos. No, tenemos ahí un problemita en el contacto con el profesor, pero yo creo, Paula, que usted tiene además un video del profesor sobre la historia. Sí, señor, tenemos una historia de Yaceli que estaba muy feliz justamente por este nombramiento y que este fin de semana iba a llegar a casa con su esposo y con su hija para celebrarlo. Así que, por favor, rodemos las imágenes de ese anuncio que hizo oficialmente la profesora. Ahí vemos, ella es la cuñada y Yaceli es la parte izquierda. No sé si tenemos el video que podamos ver de la celebración. Es que creo que estamos teniendo un problema en el máster porque no está el profesor, no está el video. Oiga, pero muy triste la historia, Paula. No sé qué puedo hacer en este instante. Sí, de esta profesora con todos esos sueños de todas las personas, pero cuando uno empieza a ver el histórico de esa carretera, es que de verdad, pues ya se han presentado varias emergencias y la pregunta es si esto no se pudo haber evitado de alguna manera y por eso él pide, ¿no? El profesor también pide una indemnización. Sí, es que justamente hoy Andrea, el profesor, llega a su casa y está absolutamente solo porque fallecieron las tres personas con las que convivía y él dice ya no más. Es momento de que el Estado me dé una respuesta frente a este dolor. No sé si ya recuperamos la señal con el profesor Gustavo Martínez. Profesor, ¿usted me escucha? Sí, perfecto. Profesor Gustavo, le decía que aquí en Sigue la W lamentamos el fallecimiento de sus familiares y que nos diga concretamente cuál es ese llamado que usted hace al Estado colombiano hoy frente a esta tragedia que tiene que vivir no solo usted, sino toda su familia. Bueno, muy buenas tardes para toda la opinión pública de este prestigioso, de este prestigioso canal. Mi nombre es Gustavo John Martínez Valencia, un docente del municipio de Apartado, Antioquia. El día viernes, mi esposa se dirigía hacia el municipio, hacia el departamento de Antioquia. Precisamente nos cogió esta terrible noticia de la cual hoy le estoy comentando al pueblo de que no podemos seguir más en esta incertidumbre en el Chocó perdiendo vida. Sí, hoy me tocó a mí, le puede tocar a muchos de ustedes y no podemos seguir en esta incertidumbre. El gobierno nacional le hago un llamado directamente para que pongamos la solución a esta medida porque no podemos seguir más. Las vías, de hecho, no pueden ser violentas, pero también tenemos que ser conscientes de que nuestras poblaciones minorías en el Chocó, especialmente los indígenas, se están tomando, se están tomando estas, estas, estas vías, de hecho, de poner en algunas ocasiones obstáculos para que los carros no puedan pasar. De igual manera, fue algo que sucedió. Sí, no lo estamos culpando, pero el gobierno nacional ya tiene que hacer un frente a esto. No podemos estar postocalizando vías y tapando vías porque tenemos unas vías precarias en el Chocó y ya es hora de que le demos solución a esto. No podemos seguir. Por favor, le pido un llamado al gobierno nacional que preste mucha atención a esta situación que estamos viviendo en nuestro territorio. Yo soy chocuano de nacimiento, pero hace 27 años salí con una ilusión y ahora lo que observo es que mi familia está. No, estoy haciendo bien. Estoy en una entrevista del canal W Radio. Mira, aquí estoy. Sí, pues sí. Entonces, desafortunadamente, pues yo les pido de que esto no quede así. Tenemos que seguir luchando, pero hoy me embarga la tristeza porque perdí mi familia. Perdí mis dos seres queridos que me quedaban. Yo hace unos años atrás había perdido a mis padres y ahora pierdo a mi a mi hija, mi esposa, mi puñada. Vivíamos en un hogar humilde, pero muy contento, muy bien. Y entonces el gobierno nacional para que prestemos atención a esto y que no sigamos cayendo aquí, porque ya es justo. El pueblo quiere salir adelante. Profesor, tenemos entendido que usted estaba en esa búsqueda de los cuerpos de sus familiares. Cuéntenos si ya tuvo alguna respuesta por parte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo o qué ha pasado. Bueno, sí. Ya ayer identificamos los cuerpos de mi cuñada. Luego siguió el de mi esposa y luego el de mi hija. Ya fueron identificados. Yo los identifiqué ayer y hoy los pude ver en la funeraria y ya vamos. Estoy aquí abordando. Estoy aquí en el aeropuerto ya para trasladarnos a Quibdó con el féretro y luego de Quibdó nos trasladamos al municipio de Tado, Chocó. Profesor, usted es de la región, usted es del departamento del Chocó. ¿Cuál es la historia de esa carretera? ¿Cuál es la historia de la negligencia de los gobiernos con esa carretera? Porque es que yo creo que es que nos toca remontarnos hasta allá para entender no solamente la dimensión de la tragedia, pero sobre todo el por qué esto parece ser algo que se repite y se repite y se repite cada tanto. No, es que como te decía, no podemos seguir en esta incertidumbre porque cada día, cada vez que llueve en el Chocó pasan estos incidentes. ¿Qué está pasando con nuestro dirigente, nuestra clase política? Por Dios, no más muerte, no más vidas humanas. Por favor, hagamos lo que tengamos que hacer, pero hagámoslo bien. Me duele, me da mucha tristeza de mi pueblo, yo fui de Quibdó y me duele que esto esté pasando, no porque hoy esté viviendo yo esta calamidad, sino porque no nos merecemos esto. Somos personas y el Estado nos tiene que brindar las mejores garantías porque somos garantes de vida. Pero profesor, perdóname un segundo, pero profesor, esa carretera ya había mostrado signos de que esto podía pasar en este punto. ¿Ya han ocurrido hechos similares que podían hacer prever que algo así se iba a ocurrir? Sí, sí, esto esto siempre suele pasar. Yo esa carretera la le han dado en vehículos por muchos años y de verdad que esto siempre ha pasado. Yo me imagino que ahora con esta catástrofe que hubo, yo me imagino que ahora le pusieron señalización, pero no se trata de eso, sino también ampliar las vías para que puedan pasar los carros. Y por favor, por favor, que nuestra población indígena no tape más las vías, porque yo a veces siento de que eso hace parte del daño y no podemos seguir dañándonos más. Tenemos que construir territorios de paz. Tenemos que ser personas, personas, personas dolientes para todas las comunidades. Sí, profesor, en ese sentido de encontrar también responsabilidad. ¿Quién es el que no le ha puesto atención a toda esta situación en esta carretera que usted nos dice no es la primera vez? Porque es que estamos buscando también esa responsabilidad. ¿Quién la debe asumir? Alcaldes, gobernadores, desde la presidencia, desde los gobiernos que no miran hacia el Chocó. ¿A quién usted le reclama puntualmente por todo esto que termina en una tragedia para su familia, la cual lamentamos mucho? Bueno, ¿qué te digo? Yo primeramente señalo al gobierno nacional y segundo a nuestros dirigentes políticos del Chocó, porque han hecho caso omiso, no le prestan atención a la población y tenemos que ser garantes de vida. Tenemos que ser garantes de vida y le pido un llamado al gobierno nacional, a los gobernadores y a los alcaldes de que, por favor, mejoremos, mejoremos porque no podemos seguir perdiendo nuestros seres queridos de esta manera. Hago un llamado a todas, a todos esos agentes de control, por favor, para que verifiquemos. Y no podemos dejar, no podemos dejar de luego a los que tienen la concepción de la vida Chico-Medellín que seamos más eficientes. Profesor Gustavo, ya para finalizar y que usted pueda tomar su vuelo, usted fuera de la entrevista nos decía que usted quisiera, ahora que ve toda esta situación que está pasando y teniendo en cuenta que perdió a sus tres familiares más queridos, usted va a tomar la decisión de tomar derecho, de estudiar derecho. Ya lo había pensado, pero este es como ese hilo que lo hace tomar la decisión definitiva. ¿Qué va a hacer una vez empiece la carrera o cuáles van a ser sus actos? Inmediatamente logre pasar todo este duelo con sus familiares. Bueno, sí. Primero que todo voy a iniciar a conocer las leyes. Voy a iniciar a conocer las leyes y luego empezar mi camino porque me voy a formar especialmente para hacerle frente a esto que me sucedió a mí y que no le vaya a pasar a nadie más, a ningún colombiano más. Pues es el profesor Nelson Muñoz. Muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Y quiero rápidamente, Juan Pablo, que saludemos al defensor del pueblo, Luis Murillo, quien lleva bastantes años allí en este departamento de nuestro país. Así que, defensor, muchas gracias por estar en Sigue la W. Gracias, gracias. Muy amable y gracias por todo. Señor, esta situación, como lo decía el profesor y también como lo hemos mencionado aquí en esta mesa, se repite una y otra vez, pero parece que nadie hace atención a este llamado que estamos haciendo. Por eso quiero preguntarle, defensor, usted, desde la Defensoría, ¿cuántas veces, cuántas alertas se han emitido para que el gobierno y las autoridades competentes respondan al más mínimo llamado de la emergencia que se podía presentar en este kilómetro? Buenos días. Básicamente, las acciones que nosotros hemos solicitado en el marco de los riesgos que se generan en la construcción de esta vía son históricas. Hemos solicitado medidas anticipatorias que tienen que ver con los planes de contingencia y de prevención para que la vida de los pasajeros e inclusive la vida de los que desarrollan estas obras de infraestructura no se pongan en riesgo. Entonces, en este caso, lo que hemos pedido es que se tomen esas medidas básicamente en temporadas como esta, que va hasta marzo, y en las cuales las expectaciones por lluvias, que tienen que ver con deslizamientos y crecientes súbitas, pues están mucho más exacerbadas. Defensor, varios expertos en montañas y en todo el tema de derrumbes han dicho que si el Estado colombiano, si el gobierno hubiese invertido, esto hoy no estaría pasando. La naturaleza es la naturaleza, pero los proyectos si se hubiesen llevado a cabo tal cual los pedía o lo solicitaba el pueblo, hoy no estaríamos frente a esta situación. ¿Usted cree lo mismo? Así es, consideramos que está por establecer si hay responsabilidades de algún tipo. Eso es lo que ha pedido el señor defensor del pueblo, el doctor Carlos Camargo, en estos riesgos que se han concretado y que han hasta el momento generado 36 muertes. Todavía tenemos nueve personas en el listado de dados por desaparecidos. Entonces, hay que establecer las responsabilidades, pero por supuesto hay que implementar medidas efectivas de ingeniería, ya que la naturaleza pues tiene sus dinámicas propias, sin embargo, dinámicas que se ven aumentadas con la intervención que hace el hombre. Pueden ser, en el marco de unas medidas, reitero, de ingeniería más efectivas, pueden contener o mitigar los riesgos que se pueden presentar. Nosotros creemos que esas acciones anticipatorias son fundamentales para proteger la vida. Tenemos un histórico en esa vía, un histórico de diez eventos a partir del año 1998, en los cuales decenas de familiares nuestros, de paisanos nuestros han perdido la vida. Señor defensor, yo quiero que hablemos de lo que se ha manejado como una hipótesis, y hace un instante el profesor Gustavo Martínez volvía sobre ello y es los bloqueos. ¿Esta vía ha sido objeto de bloqueos? ¿Puede responsabilizarse a alguna agrupación que estuviese bloqueando la vía por la tragedia que ahora están viviendo tantas y tantas familias? No, es bueno aclararlo. Categóricamente no se presentó ningún tipo de bloqueo previo a esta tragedia. No había ninguna situación generada como protesta social, por ejemplo, o minga indígena, que impediera el paso. Lo que teníamos es que en las horas anteriores, los dos días anteriores, se habían generado unas lluvias intensas que habían producido múltiples deslizamientos de tierra a lo largo de esa vía. Teníamos alrededor de seis deslizamientos de tierra y eso había hecho que las personas quedaran encajonadas allí, esperando a que se removieran los deslizamientos que habían adelante para poder continuar el camino. Entonces, el hecho de que estuvieran las familias, los pasajeros en ese tramo, correspondía a que estaban esperando que la maquinaria removiera los deslizamientos que había adelante de la vía para seguir su camino. Defensor, ya el gobierno nacional, el presidente Gustavo Petro, anunció una grande inversión para la recuperación de esta vía. Cuéntenos, ¿qué tan avanzados están los trabajos y ustedes esperan cuándo poder abrir esta vía? Bueno, la vía, estaba consultando con los ingenieros de Invías, la vía de Tequidó a Medellín tiene 220 kilómetros en toda su extensión y la parte que falta por intervenir, es decir, por construir, es de 10 kilómetros, 300 metros. Es decir, es una parte mínima. Yo creo que con el anuncio que ha hecho el gobierno nacional, por supuesto, no solamente se puede construir la vía, sino implementar las obras, dar seguridad al transporte en esta zona. Y tiene que ver con la contención de los taludes de estas montañas que están bordeando la carretera. Entonces, si hacemos la construcción de la vía, por supuesto, se interviene en la base de la montaña y va a quedar mucho más expuesta, mucho más en riesgo frente a la ola invernal para que pueda haber nuevos deslizamientos sobre la carretera. Hay que trabajar la construcción de la vía, pero también intervenir los taludes, las montañas que han sido debilitadas en el marco de esa construcción. Pues es Luis Morillo, defensor del departamento del Chocó. Muchas gracias por haber estado en Sigue la W. Con todo gusto. Feliz resto de día para todos y todas. Vamos a hacer una pausa muy cortica en Sigue la W y al regresar.